Comenzamos el día de ayer con plantas de alimentos, hoy es el martes de especialidades pero con un enfoque en mascotas. El día de mañana las ponencias giran en torno al tema avícola, el jueves porcícola, como ya comentábamos hace rato con la doctora María Mayorga, el día viernes va a ser financiero en el mismo horario de 4 de la tarde a 7 y media, 8 de la noche. Y el sábado, aquí en este mismo recinto, en el Centro de Convenciones Olimpo, a partir de las 10 de la mañana será el sábado ganadero. Están invitados cordialmente a participar de las ponencias. Y para continuar con el programa, quiero presentarles a nuestro siguiente ponente, el doctor Porfirio Trápala Arias, quien es socio, fundador y vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Dermatología Veterinaria. El doctor Porfirio nos va a hablar acerca del restablecimiento de la barrera cutánea desde la nutrición. Si se fijan, todas han ido enfocadas por el tema de nutrición, que ese es el logo y el lema de Vitacán. Nutrición confiable, vida saludable. Al igual que de Previteb, nutrición confiable. El doctor Trápala es médico veterinario egresado de la Universidad Mesoamericana de Puebla y cuenta con un circuito clínico del AMPEP y una estancia profesional en Málaga, España. También es miembro activo de la Sociedad Europea, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Dermatología Veterinaria, así como miembro honorífico del Colegio de Veterinarios de Málaga, en España. Cuenta con varios cursos de medicina interna y dermatología veterinaria en México, Estados Unidos, España, Ecuador, Guatemala, Honduras, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina. Casi nada. Así como sus destacadas publicaciones en diferentes artículos para asociaciones veterinarias de los países en España, México, Chile y Brasil. Estancias hospitalarias veterinarias en Barcelona, España y Carolina del Norte en Estados Unidos. Otro currículum que tuvimos que acortar mucho de lo vasto que venía de la información. Sin más, quiero pedir un fuerte aplauso para recibir al doctor Porfirio Trápala Arias. Bienvenido. Buenas tardes, noches. La última conferencia siempre es la mejor. Bueno, coincido mucho con lo que han hablado un poco mis colegas anteriores, sobre algunos temas interesantes, porque ahora, al día de hoy, la nutrición, se habla mucho de la nutrición de las mascotas. Yo recuerdo hace muchos años que la nutrición de las mascotas se basaba básicamente en hervir pellejos para los perros. Y ahora, actualmente, tenemos un mundo de dietas, desde las dietas holísticas, que cuando llega un propietario y me dice, está comiendo una dieta holística, Porfirio. Y yo, holístico, como me suena, como que fumar mota, hacer yoga, algo relajante, sí, están las dietas barf, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto ha ido evolucionando. Y esto, la evolución es también a través de las generaciones, sí, de las nuevas generaciones, que están haciendo que esto evolucionemos mucho más, sí. Durante esta charla vamos a hablar del microbioma cutáneo, que no sabemos, como decía la doctora Joana, si decir microbioma o microbiota. Son áreas de estudio que apenas estamos empezando. Estoy sorprendido nunca en mi vida, y miren que llevo mucho tiempo recorriendo muchos espacios, nunca había entrado a una planta, sí, de alimento. Me quedé enamorado de la planta de Previter, es la primera vez que me invitan, así que agradezco mucho la confianza. El cómo hacer una croqueta, sí, es algo impresionante. Realmente me quedé como, inmediatamente se los mandé a mis hijos, al grupo de WhatsApp de mis hijos, le dije, yo nunca tenía, había tenido la oportunidad de ver esto. Vean cómo esta gran planta, solamente con ocho personas trabaja, sí, es algo impresionante. Y segunda, no conocía a Tepatitlán, que me habían dicho que eran las mujeres más bonitas de Jalisco, sí, ya lo comprobé, es correcto. Y tercera, pido una disculpa por no ser colombiana, sí. Bien, vamos a entrar en materia. ¿Qué son las funciones del pelo? Realmente en dermatología, colegas, hay más de 16, 17 funciones. Si nosotros revisamos la bibliografía o la Biblia de la dermatología veterinaria, que es el Small Animal Dermatology, en la séptima edición, sí, vemos que hay como 17, 18 funciones. Pero quizás estas son las más dominantes, sí. Una es que sirve para, por ejemplo, algunos animales exóticos, sí, como camuflaje. Y esto también se va a transpolar en la medicina felina, en la dermatología felina. También el pelaje sirve como una comunicación social entre ellos, sí. Si ustedes ven esta imagen, ¿quién crees que es el rey? ¿Quién? El león. ¿Por qué? Por su pelo, sí. Protección contra agentes externos, sí, sobre todo exteriores, pero, sí, aislante térmico, sí, y dimorfismo sexual. Él quiere decir que él es el mero mero, sí, eso es a través de su apariencia del pelo, ¿ok? Y esto, para los que tenemos barba, nos favorece un poco. Paco, ¿dónde estás, Paco? ¿No está por ahí, Paquito? Ah, y él no tiene barba, entonces se pierde esta gran oportunidad, sí. Y cuando el pelo no está bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las mascotas, colegas? Sí. Ahora, cada vez me empiezo a familiarizar mucho con la palabra, antes le decíamos dueños de los perros y de los gatos. Luego emigró a propietarios, perdón, sí, propietarios de los perros y los gatos. Pero ahora, debemos decirles tutores de los perros y de los gatos, sí. Entonces, cuando el pelo no está bien, los tutores, sí, no son manipulados frecuentemente por ellos, sí. Y los empiezan a rezagar, sí, de este contacto con ellos, con este vínculo humano-animal, ¿ok? ¿Por qué? Porque dice, ah, de seguro ese perro tiene sarna, sí. Hay una segregación racional, ¿ok? Y en cuanto la piel está afectada, sí, cual sea que sea la causa, hay un alejamiento, sí. Y ese alejamiento puede ser no estar con él, no jugar con él o subirlo a la azotea, ¿ok? Sí, sí, y ocultados. El perro que llegó de regalo de Santa Claus se convirtió en un problema, sí, y lo tienen que esconder, sí. Y muchos, muchos de ellos les abren las puertas de sus casas para que sean perros que se vayan a la calle, sí. Y esto es muy común en una de las razas que es el pomerania, con una enfermedad que hasta el día de hoy no sabemos mucho de ello, que se llama alopecia X, y estas razas o las razas nórdicas tienden a empezar a quedarse sin pelo, desde los dos o los tres años de edad aproximadamente. Aquí vemos un pequeño pomerania de dos años de edad con ligera hipotricosis, o sea, ni siquiera ha llegado ya a una alopecia generalizada, sí, y ni siquiera hiperpigmentación. Y el perro ya empieza a ser rechazado, sí. Esta alopecia X es diagnóstica solamente a través de la histopatología, sí. Y esto ha trascendido en todo el mundo. Y entonces esta artista, Lisa Manderpump, ha hecho una fundación para perros abandonados, pomeranias con alopecia X, sí. Es algo impresionante. Y nosotros los que hacemos dermatología, sí, es una enfermedad bastante frecuente. Incluso, incluso en uno de mis cursos online de Dermatobedia School, escuché, invité a una doctora, una canadiense, a hablar sobre alopecia X, sí. Y les decía, me gustó mucho su charla de la doctora Luz y Lene, porque nos motivaba a los médicos veterinarios a tratar esta enfermedad, sí. Por lo mismo, porque muchos perros pomeranias terminaban siendo abandonados, sí. Y hay propietarios, perdón, tutores, que quieren hacer algo por su mascota. Y hay otros cuando les decimos, no, no es necesario hacer nada, es algo estético. Digo, si yo tengo entradas y me estoy quedando pelón, o los que tienen calvicie, es estético el problema, sí, no afecta a ningún órgano, sí. Hay propietarios que dicen, ok, perfecto, yo voy a seguir teniendo a mi perro así, ok. Ella es Lola, con una alopecia X, generalizada. Es una alopecia, colegas, que solamente respeta miembros anteriores, posteriores, cabeza, cuello, cuerpo, abdomen, se quedan completamente pelones, sí, y con hiperpigmentación. Pero esta propietaria llevaba muchos años, sí, su perra así. Y después, cuando llegó a nuestra consulta, dijo, claro que podemos hacer algo por ellos, sí. Y miren, seis meses después. No creció todo el pelo, pero estaba bastante contenta con lo que hicimos. Bueno, qué desastre. Esa mero, gracias. Tengo el rayo, el de este, el micrófono, me falta un mope nada más. Bien, algo interesante es que la piel es un órgano, colegas, yo digo que es el más extenso de todo el organismo, sí, de los perros, de los gatos, de los caballos. Y es un órgano que recibe un aporte sanguíneo muy, pero muy corto. Recibe un aporte sanguíneo del 2 al 3% del gasto cardíaco. Es por eso que la piel debe tener una muy buena nutrición, sí, con buenas concentraciones de proteínas, de carbohidratos, sí, para que pueda verse reflejado en el pelo. ¿Ok? Previene carencias y garantiza un aporte adecuado de nutrientes. Hace muchos años, colegas, estoy hablando en los años 80s, 90s, 70s, veíamos algunos casos de deficiencias de zinc, sobre todo de minerales y de algunas vitaminas. Ahora parece que todo esto ha cambiado y este tipo de enfermedades ya no las vemos tan frecuentes. ¿Por qué? Porque evolucionamos de estar cocinando pellejos a tener concentraciones muy buenas en los alimentos. Y algo interesante que ha pasado, que platicaba en la comida con el distribuidor, mi paisano, Sergio, que es de Pano, Veracruz, me decíamos, durante la pandemia los médicos veterinarios tuvimos trabajo, sí o no. Y tuvimos más trabajos que muchas veces en todo el año. El médico veterinario durante la pandemia nunca dejó de trabajar. ¿Cierto o no, colegas? Sí, los laboratorios vendieron mucho más de lo que tenían pensado en pandemia. Sí, nosotros nunca dejamos de trabajar. Y la pandemia lo que vino a dejar, sí, fue que por fin la sociedad puso en nombre del médico veterinario soteinista, sí, en el lugar que le corresponde. Eso fue lo bueno de la pandemia. Y durante las guerras, las pandemias, sí, hay dos productos en mascotas que nunca han perdido. La nutrición, o sea, las croquetas y los medicamentos para las pulgas. En caso de una enfermedad dermatológica, la nutrición debe ayudar a reforzar la barrera de la piel o la regulación del sistema inmune. Ahorita vamos a hablar algo de inmunología que es bastante interesante. Vean, sí. Esto es un esquema de un artículo publicado, pero de un perro que sufre de una enfermedad donde la barrera cutánea está completamente deshecha, que es la enfermedad de la dermatitis atópica o antes llamada alergia ambiental. ¿Ok? Esto lo padecen caballos. Lo padecen perros, gatos, lo padece el ser humano. Que incluso hay medicina comparativa, sí, de estas dos enfermedades entre humanos y perros. Y podemos ver cómo es que la función inmunológica, cuando no está activa la alergia, sí, podemos ver que todas las citoquinas que son liberadas por la respuesta inmunológica TH2 o TH1 se encuentran completamente tranquilas. ¿Ok? La, el grosor de la epidermis se encuentra normal. Pero en estos perros, sí, alérgicos y atópicos, normalmente hay penetración de algunos antígenos ambientales, sí, que pueden ser pólenes, sí, ácaros del polvo, el mismo polvo casero, pueden ser proteínas de cucarachas, etcétera, etcétera, etcétera. Que empiezan a rebasar la barrera cutánea, sí, y veamos que hay una etapa aguda. Hay una inflamación, sí, vean. Y hablando inmunológicamente, como hay ya liberación de muchísimas interleucinas, muchas de ellas pro, preinflamatorias e inflamatorias y pruríticas. Sí, uno de los signos que más comúnmente vemos los dermatólogos es el prurito, la comezón. Ese es otro que los propietarios no quieren que sus perros se estén rascando constantemente, sí, porque esto afecta la calidad de vida de la mascota, pero también afecta la calidad de vida del propietario, perdón, del tutor, sí. Y aquí hay algo súper interesante porque en esta fase, sí, hay una activación, hay quimiotaxis, pero ya cuando se vuelve crónica, nosotros empezamos a ver que la epidermis empieza a haber un engrosamiento de la epidermis, una espongiosis que nosotros normalmente si tomamos una biopsia y la mandamos con el patólogo, lo primero que nos va a decir es que hay una espongiosis epidérmica, ok, vean esto aquí. Hay quimiotaxias, hay los péptidos antimicrobianos, empiezan a perderse, lo pocos o muchos, que son los que tratan de evitar, sí, que la bacteria no se reproduzca, ok, en la piel. ¿Cuáles son los principales componentes del microbioma cutáneo? Sí, tenemos ácaro como el de Modescanis, número dos, bacterias, estafilococos pseudointermedios, número tres, virus, sí, y número cuatro, levaduras como Malacesia paquidermalis. Estos son organismos del microbioma cutáneo normal de todos los mamíferos, excepto los marinos, creo algunos, sí, pero cuando esto ya está inmunológicamente abierto, descontrolado, ellos van a decir, aquí es donde yo entro y me aprovecho. Veamos un corte histopatológico, sí, vean, hiperplasia epidermal, sí, esta es una piel normal y vean cómo está aquí completamente engrosada, sí, espongiosis, inhibe la producción de queratinocitos, sí, inhibe la síntesis de péptidos antimicrobianos, o sea, estos perros seguramente van a estar teniendo infecciones cutáneas, sí, si nosotros damos una buena alimentación, vamos a favorecer que estas funciones inmunológicas se regulen mucho mejor, sí, inhibe la síntesis de lípidos inducido por interleucinas y promueve el plurito de, sobre todo, con la interleucina 31, ¿ok? Vean las comparaciones, toda esta epidermis y todos estos puntitos que ustedes ven son citoquina, que son células inflamatorias, sí. Si nosotros buscaríamos una imagen representativa de la barrera cutánea, sin duda alguna, colegas, buscaríamos la típica imagen de una pared con ladrillos, ¿ok? Donde cada ladrillo es un queratinocito, donde cada espacio del cemento de la unión de cada ladrillo serían los espacios intercelulares que están compuestos por ceramidas, por omegas 3, omega 6, que están constituidos por agua, sí, pero que desafortunadamente los perros con dermatitis atópica no existen, o más bien existen, pero son muy, sí, carentes por la misma genética, porque es una enfermedad genética, ¿ok? ¿Qué es lo que necesitamos si vemos una fotografía así simulando una barrera cutánea, donde todo lo que está ustedes aquí viendo son queratinocitos, que para empezar deberían estar todos de la misma forma y del mismo tamaño y unidos uniformemente, sí, pero cuando la barrera cutánea está destruida, se ven así, unos más pequeños, otros más redondos, otros más cuadrados, otros con más espacios, pierden agua, sí, el pelo y la piel se reseca, el perro empieza a oler mal, ¿ok? Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar, sí, de poder hidratar estos espacios y esto lo podemos hacer a través de las dietas, también podemos dar como suplementos, omega 3, omega 6, aplicación de ceramidas tópicas también, uso frecuente de champús con estos productos también, sí, ok. Y lo que necesitamos es todos estos, sí, nutrientes, minerales, vitaminas, omega 3, sí, filagrina que es de lo que carecen, hay muy pocos productos, creo que hay alguno, uno que otro que tiene esta proteína en algún champú, pero no existe en México, sí, pero básicamente. ¿Qué pasa con los perros atópicos? Ok, bien, necesitan primero prefilagrina que es una proteína que va a convertirse en filagrina, sí, que esto va a ayudarse a unirse con a través del calcio y los queratinocitos, sí, y esta filagrina ayuda al estratocorneo a mantener su estructura y su función, es decir, los queratinocitos deben estar muy bien unidos, ok. Agrega de agregación de filamentos intermedios, inhibe de la pérdida transepidermal de agua, sí, porque estos queratinocitos están muy bien unidos, ok. Influyen en la cornificación, pero aparte, vean, sí, hay como parte número tres, producción de aminoácidos, ok, que esta producción de aminoácidos va a tener un efecto de acidificación y un efecto antibacteriano, ok, efectos protectores e inmunomoduladores y hidratación del estratocorneo de la piel, ok. Necesitamos trabajar mucho con estas hidrataciones de la piel. Y hace poco vi un artículo muy reciente publicado en el Veterinaria Dermatology donde decía, sí, esto es muy bonito en el perro y en el gato, sí, no hay muchos estudios que hablen de barrera cutánea en el gato, sí, no sabemos si hay esta carencia de filagrina, sí, pero sí sabemos que no es necesario tanto la terapia tópica como en el perro, sí. Esto es algo muy similar, sí, aquí podemos ver que dentro de los queratinocitos, las proteínas más importantes es la queratina, filagrina, sí, defensinas que son péptidos antimicrobianos, incluso hay champús ya con defensinas, sí, dentro de los lípidos tenemos las ceramidas, ácidos grasos libres y cintoquinas como interleucinas, el factor del tumoral, etcétera. Vean, sí, como así es como deben estar toda la barrera cutánea, o sea, los queratinocitos deben estar así, desde la capa basal hasta el estrato córneo que es la última capa de la epidermis, ¿ok? Vean cómo se empiezan a distorsionar desde que nacen desde la capa basal. Esto de aquí hasta la maduración debe tardar de 22 a 30 días para tener todas estas láminas muy bien unidas uniformemente. ¿Qué pasa a los perros que tienen un exceso de grasa, que tienen ceborrea, que tienen ceborrea oleosa, que tienen ceborrea grasa, seca? Esto se está cortando, sí, porque hay una sobreproducción, ¿ok? No sé, pero cuando yo hacía clínica de todo, este, cuando hacíamos estética, los, uno de los reclamos de los tutores, los más frecuentes, doctor, lo traje a bañar ayer y el perro huele horrible. ¿Lo bañó bien usted? ¿Sí? Ese era uno de los reclamos. Muchos de estos perros tienen problemas de ceborrea, ¿sí? Oleosa sobre todo, ¿sí? Ahora ya no hacemos nada de eso. Ahora, desde hace 10 años, le platicaba a Sergio, trabajamos o trabajo de 10 de la mañana a 3 de la tarde, todo por cita, ¿sí? Mi exmujer me dijo, Porfirio, nos vamos a volver locos, tenemos tres hijos, ¿sí? Le dije, voy a hacer lo que sé hacer, ¿sí? Voy a cobrarlo bien y voy a empezar de cero, porque el estrés me está matando, ¿sí? Después de 10 años, tenemos una sucursal en Cancún, ¿sí? Y una sucursal en Puerto Vallarta. Obviamente, me divorcié. La piel necesita nutrientes para una intensa renovación, ¿sí? La nutrición está muy bien basada, ¿sí? Conectada a la epidermis, ¿sí? Sobre todo para la difusión de vasos capilares, ¿sí? Como abrigo, folículos pilosos. Necesitan, el folículo piloso necesita una buena irrigación y nutrición, ¿sí? También para la secreción del sudor y del sebo, ¿sí? Sensaciones de nervios, etcétera. Y esto es lo que yo les decía, miren, esto es un trabajo publicado por la doctora Roxana Marsella en el Veterinary Dermatology 2009. Podemos ver, ellos en la Universidad de Carolina del Norte tienen una, tienen una, ¿cómo se llama? Una colonia de perros beagles, que son los más atópicos del mundo. Bueno, ahorita creo que los está rebasando el bulldog francés, que está así como que de supermoda. Entonces, vean, cómo son, estas son fotografías electrónicas de la piel y así es como debe estar formada la barrera cutánea, ¿sí? Uniformemente en perros normales. En este caso, beagles. Y como perros, beagles con dermatitis atópica, como están completamente distorsionados, ¿ok? Entonces, cuando vemos esto y no hay un buen relleno, las levaduras, ¿sí? Las bacterias se empiezan a reproducir. Y tenemos, ¿sí? Una afectación del microbioma cutáneo, ¿ok? Y prurito, ¿ok? ¿Lo ponemos al anterior, por favor? Esa. Y los perros llegan así. Doctor, le juro que hace dos días el perro no estaba así. Sí, y yo soy Brad Pitt, obviamente. ¿Sí? Muchos propietarios mienten, hay que tener cuidado. Miren, todas estas lesiones. Este pup, por lo menos lleva seis meses, ¿sí? De estar así. Tiene un estado de la piel atópica crónica. ¿Ok? Este perro, aparte de que necesita una buena nutrición, lo que necesita es un esteroide inmediatamente. Para poderlo quitar, ¿sí? De todo este cuadro. Pero, miren lo que tenemos aquí. Es una maravillosa fiesta de levaduras, mala cesia. Y estoy seguro que en cuanto quitemos este sobrecrecimiento de mala cesia, esto va a empezar a recuperarse mucho más rápido. ¿Sí? Esto lo hacemos a través de la citología. ¿Ok? Y es un procedimiento muy sencillo, muy práctico. ¿Sí? Y también es importante decirle que estos perros atópicos van a tener recaídas aún con los tratamientos convencionales para tratar esta enfermedad. Vean este paciente. ¿Sí? Vean. Este es uno de los pacientes que más me ha gustado y que me gusta mucho mostrar porque a la hora que hicimos la citología, este paciente había sido tratado por otro colega y le había dado antibiótico. ¿Sí? El dermatólogo veterinario tiene tres caballos de carrera. La cefalexina, el antifúngico y la cortisona. ¿Sí? Son los medicamentos que nosotros tenemos en nuestro cajón. Siempre. ¿Sí? Por eso mucho dice, ¡ay, dermatólogo es bien fácil! Le das cortisona, le das antimicótico y antibiótico. ¿Sí? Ojalá fuera así. Este paciente estaba recibiendo antibiótico. Cefalexina a la dosis adecuada. ¿Sí? Llevaba más de 21 días y a la hora que hicimos la citología encontramos esto. ¿Sí? Muchos, pocos, pero en procesos de fagocitación, de fagocitosis. Esto que nos dice que en ese perro hay una infección bacteriana, pero se está recibiendo antibiótico. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo que pensar en mi raciocinio clínico es, ok, está tomando un antibiótico bueno, una dosis correcta, lleva el tiempo suficiente. ¿Por qué hay fagocitosis? Este perro tenía una resistencia a la meticilina. Y esto es algo, doctores, que me gustaría llevárselo, que se los deje como mensajes en casa. ¿Sí? No utilizar demasiados antibióticos, ¿sí? En dermatología. ¿Sí? Trabaje más con la terapia tópica. Trabaje más con la clorexidina. ¿Sí? En la última década, vean cómo ha ido evolucionando esto de la nutrición. Ha sido importante, la alimentación ha sido importante, lugar de investigaciones en la medicina veterinaria. Incluso hay dos ramas ya, que es la nutrigenómica y nutrigenética, que creo que esta es la que hablaba la doctora Joana. ¿Sí? Una de ellas, la nutrigenómica, es el conocimiento genético de los componentes de la dieta, que no hay muchos artículos, ¿sí? Apenas empieza a verlos. Y la nutrigenética, que es el conocimiento de los nutrientes y enfermedades asociadas a su deficiencia. ¿Sí? Que esta ya está más investigada que la primera. ¿Sí? La siguiente, por favor. Vean, cuando hay deficiencias nutricionales, ¿sí? Puede haber infecciones bacterianas dentro o fuera del folículo, puede haber dermatofitosis, ¿sí? Puede haber demodicosis. Dermatofitosis, demodicosis son enfermedades del sistema inmune, ¿sí? Con perros jóvenes que están parasitados o que tienen una mala dieta, ¿sí? Y que pueden desarrollar este tipo de enfermedades. Y que muchos, muchos perros, con darles un buen desparasitante y darles la mejor dieta que se llama Vitacan, de Proviteb. Ahora sí, compadre, te pones la del Puebla, ¿eh? ¿Ok? No, con que demos una buena dieta se pueden, realmente, en el sistema inmunológico como que se resetea y pueden llegar a curarse solos. Hay muchos artículos de, sobre todo de modicosis localizadas, ¿sí? Que cambiando una buena alimentación, desparasitación, etcétera, se curan solos, ¿sí? Tenemos algunas vasculopatías, o sea, enfermedades isquémicas, algunas enfermedades como linfoma, adenite sebácea, enfermedades autoinmunes como el pénfigo, o algún tipo de alopecias, ¿sí? Y esto es parte de, del formato que tiene Vitacan, cuando me hicieron llegar la ficha técnica, ¿sí? La composición de minerales, de biotina, zinc, ¿sí? Vitamina D3, probióticos y prebióticos, ¿sí? DHA, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que cuando conocí hoy la fábrica, me quedé con la boca abierta, ¿sí? Una anterior, por favor. Anterior. La siguiente. Ahí está. Vean los roles de las vitaminas en la salud general en la piel de perros y gatos. O sea, vitamina A, si hay ausencia, ¿sí? Hiperkeratosis, hay mayor descamación, hay pápulas, alopecia, ¿sí? Degenerativa y retinal, perdón, degeneración retinal. Si hay deficiencia de vitamina D, seborreas, descalcificación. Vitamina E, seborrea, distrofia muscular, baja inmunidad, presencia de demódex, vitamina K, algunas hemorragias, vitamina C, anemia, infecciones, diamina B1, anorexia, baja de peso, incoordinación, biotina, alopecia, mayor presencia de escamas, diarrea, ácidos grasos, hiperplasia epidérmica, infecciones secundarias, como seborrea, más sobre todo en los oídos. La siguiente, esta es en el papel de las vitaminas. Vamos a ver el de los minerales. La que sigue, por favor. ¿Sí? Perdón, miren, miren estos descamaciones, ¿sí? Vean estas inflamaciones. Esto es también por sobrecrecimiento de malasencia, seborrea seca. ¿Ok? La que sigue. En el error de los minerales, calcio, osteomalacia, constipación, anorexia, mal crecimiento, infecciones, fósforo, peluirsuto, anorexia, crecimiento lento, que esto también, aunque reciba una dieta normal, un perro que tiene hipotiroidismo, ¿sí? Puede desarrollar esto también, ¿sí? Una baja en el fósforo. Sodio, baja de peso, fatiga y mala circulación, magnesio, calcificación de tejidos, crecimiento retardado, convulsiones. Sí, veíamos en los años 80's muchos perros con deficiencias de este tipo de mineral, ¿sí? Con un crecimiento lento, escamas de alimentación, infertilidad, infecciones recurrentes y el yodo, ¿sí? En casos de hipotiroidismo, alopecia, infertilidad, mixedema y letargia. La que sigue, por favor. Sí, ¡uy! Fotos viejísimas, vean. Este perro tenía cerca de un año de edad. Vean, se veía como un cachorro, una deficiencia de zinc. Parece ser que las razas nórdicas tienen una mayor predisposición, ¿sí? A tener este tipo de deficiencia, deficiencia de vitamina E, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Afortunadamente ya casi no vemos este tipo de enfermedades dermatológicas. ¿Lo puede proyectar? Y para terminar, pues nada más que agradecerle muchísimo a Previteb. ¿Ya ven que no soy yo? ¿Ya ven que no soy yo? ¿Sí? Este es el pensamiento de los Beagles, ¿sí? Comida, 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 ¿sí? Muchísimas gracias y buenas noches. Comenzaste diciendo tres cosas. ¿Cuáles? La primera, que te había gustado mucho la planta, lo cual agradecemos. Qué bueno que la hayas conocido y eso sea un referente para ti de lo que se hace bien aquí en Tepatitlán y sobre todo en Previteb. La segunda, pues el agradecimiento a todas las muchachas de Tepa que dijiste que te habían platicado que todas muy bonitas y lo confirmaste. Entonces, pues ahí el aplauso para ellas. Ya no se quería venir, se quería quedar en recepción. La tercera, pues sí, el tema de la que no eras colombiana y pues ahí nos soltaste a reír a todos. Sí, pues sí, así, desgraciadamente ya. Pero ellas sí controlaron los tres instrumentos. Sí, sí, sí. Nomás que no lo escuchaste. Yo por eso dije, en la que sigue, que me toca a mí, ustedes me ayudan con las ponencias. Pero, Trápala, interesante tu presentación. La verdad, yo creo que todos los que están aquí nos acompañan estudiantes del último semestre de médico veterinario de la Universidad Cualtos, que pertenece a la Universidad de Guadalajara. Y estoy seguro que esta información para ellos es... Ya no hablemos de las clínicas veterinarias, de nuestros propios distribuidores, de nuestros demás clientes, etcétera, de nuestros compañeros de trabajo. Increíble toda la información que han recibido hoy. Antes, se me olvidó, cada vez que veo gente joven que está estudiando, a la gente joven le digo, hagan especialidad, busquen su área que realmente les guste. Hay muchísima, medicina interna, cardiología, dermatología, urgencias, si les gusta la adrenalina y que se les muera a los perros, urgencias. Dermatología, lo máximo es que te pueda hablar de urgencias, es la señora que se llevó al perro atópico a la granja y se está rascando. Dele prenisolona y nos vemos mañana. Deje estar chingando. Hagan especialidad, jóvenes. Ese es el futuro realmente de la medicina veterinaria. Nadie creía que dedicarme solamente a dermatología podemos tener un buen... No soy millonario, pero una muy buena condición económica, ¿sí? Y sobre todo descubrir qué es lo que les apasiona, ¿sí? Dentro de la medicina veterinaria. Comentabas que tenías una clínica veterinaria en Monterrey, otra en Cancún y una en Puerto Vallarta y seguramente con lo que viste hoy, la cuarta va a ser Tepatitlán. Vamos por favor a la de preguntas y respuestas porque hay algunas muy interesantes. Vamos a revisar ahorita en los tiempos. Yo creo que vamos muy bien. Ya no nos voy a entretener mucho. La primera dice, con 15 votos, hace rato que la vi iba 9. ¡Guau! Así dijo mi perro. ¡Guau! ¿La raza Xoloscuincle es más propenso a enfermedades cutáneas debido a la ausencia de pelo? Es algo increíble que no me lo van a creer la respuesta, pero si usted me dice, ¿cuántos Xolos he visto con alguna enfermedad dermatológica? 1 o 2. Nada más. Realmente no es una raza que realmente veamos con tantos problemas dermatológicos. Y estos 1 o 2, falta de hidratación, ¿sí? Porque no comían vitacán, obviamente, ¿verdad? ¿Sí? Este, no, más que nada foliculitis bacterianas, pero de ahí en fuera no vemos, ¿sí? ¿Por qué? No lo sé. ¿Sí? Porque tampoco hay tantos estudios en esta raza. Pero si acaso en más de 30 años que llevo dedicándome a la dermatología, si he visto 3, 4 casos, es mucho. Y todas infecciones bacterianas. Hablando de hidratación, nuestra compañera Marifer te dejó ahí una botellita de agua. Sí, gracias Marifer, gracias. Y, este, en ese mismo tenor del tema de la piel, nada más, recuérdame Charlie, por favor, ¿cuál es el ingrediente que estamos colocando nosotros para el claim de pelaje saludable? ¿Qué ingrediente es el que lleva, vitacán? Biotina, zinc orgánico y DHA para el tema de piel, pues. Gracias, Charlie, nuestro nutriólogo. Siguiente pregunta. ¿Por qué algunos pigmentos de alimentos balanceados provocan alergias en la piel de las mascotas? No está en todos los pigmentos. No hay documentación, ¿sí? Realmente lo que causa una alergia o una, bueno, ha cambiado el nombre, ahora se llama reacción adversa al alimento, es la proteína, ¿sí? Ahí sabemos que, este, los perros que tienen una reacción adversa al alimento es la proteína, pero sobre todo el peso molecular de la proteína. ¿Qué puede ser pollo? Puede ser res, puede ser cordero, puede ser cualquier, cualquier tipo de proteína, ¿no? Este, es por eso que cuando sospechamos de una reacción adversa al alimento o cuando hacemos una dieta de eliminación, damos o recomendamos las dietas que se llaman hidrolizadas. Gracias, Porfirio. Tiempo para una respuesta, una pregunta más, por favor, y con tu respuesta, con tu apoyo. ¿Las dietas naturales BARF mejoran la salud dermatológica? Esa me gusta mucho, es muy debatible, ¿eh? Eso, sin duda alguna, yo voy a recomendar una dieta BARF, yo. Cuando existan artículos científicos, ¿sí? De revistas indexadas con un alto factor de impacto que las recomienden. Las publicaciones que están actualmente, ¿sí? Es que estos perros que comen este tipo de dietas tienen mayor predisposición a tener infecciones digestivas como salmonelosis, colinibacterium, ¿sí? Algunas enfermedades cardíacas, ¿sí? En fin, entonces, no, incluso en algún momento cuando empezaron a estar más de moda, hubo algunas compañías que se acercaron a mí a dar tipos de conferencias, les dije que no, que no podía porque no había ningún sustento científico del cual yo me podía sostener, ¿sí? Este, hasta ahora yo no la recomiendo. Ni siquiera la recomiendo para una dieta de eliminación. Y algo muy interesante, un día estaba yo en un aeropuerto y se había retrasado mi vuelo como cinco horas. Y fue cuando esta compañía me hizo la propuesta en el aeropuerto, ¿sí? Y me dijo, oye, mira, que no sé qué, que yo estoy trayendo el alimento, bla, bla, bla. Le dije, bueno, voy a verlo, luego platicamos. Y mi vuelo tenía cuatro horas de retraso. Y me puse a seleccionar a todo milenio que pasaba cerca de mí. Le dije, ¿tienes perro? Sí. ¿Le cambiarías a una dieta BARF a tu mascota? Sí. Es porque estas generaciones cambian así, ¿ok? Por eso es que se han introducido tan rápidamente en el mercado, ¿sí? Es algo impresionante, ¿sí? Yo personalmente no la recomiendo. Porfirio, perdón, pero yo creo que la siguiente pregunta fue también muy votada, que vale la pena si nos puedes apoyar a responderla. Gracias por los aplausos, pero ahí te va. ¿El estrés provoca ciertas deficiencias o enfermedades cutáneas y es posible solucionarlo solo con la nutrición? Sin embargo, hay muy pocas publicaciones del estrés en perros. Hay muchas más publicaciones del estrés en los gatos y que incluso pueden modificar una biometría hemática. El estrés fisiológico, sin duda, puede influenciar en una enfermedad cutánea, ¿sí? Sobre todo cuando son de este tipo de enfermedades donde carece de una muy buena inmunología. ¿Ok? Me parece que la nutrición puede contribuir, pero no lo sé realmente hasta cuánto, porque no hay publicaciones 100% que hablen del estrés en los perros. Más sin embargo, yo sí he visto, y esto es un punto de vista solamente clínico, porque recuerden que nosotros tenemos que hacer medicina basada en evidencia. ¿Ok? En el sentido de que esto que les voy a decir es un aporte clínico que el valor académico es bajo, ¿sí? Cuando lo llegara a publicar, ¿sí? Va a ser algo de referencia. Pero me ha tocado ver muchos perros con dermatitis atópica, ¿sí? Muy bien controlados y que los propietarios salen de viaje, ¿sí? Y regresan y los perros están hechos trizas completamente. Y esto puede ser modificado por el factor del estrés, ¿sí? Pero es algo, una experiencia clínica. No está escrito en ninguna publicación. Perfecto, Porfirio, pues ahora sí, que vengan los aplausos para agradecerte la ponencia del día de hoy. Excelente toda la información. Te invitamos a pasar, por favor, aquí al podio para entregarte un reconocimiento a manera del agradecimiento que tiene Previteb y Vitacán en esta tarde. Gracias, Rocío, por entregarlo. Nos complace entregar este reconocimiento al doctor Porfirio Trápala, esta joya documental editada por la Unión Nacional de Avicultores, este formidable libro titulado La avicultura en México, una industria de altos vuelos. Gracias, Porfirio. Gracias. Gracias.